Hola niños y niñas, sean bienvenidos todos a la clase de tercer grado del área curricular de matemáticas. Soy la profesora María Delmis Ferrufino Aguilar del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Continuamos aprendiendo la unidad 13, titulada Peso. Lección 2. Pesemos. Nuestro objetivo, estimar el peso de los objetos del entorno y pesarlo usando la balanza de aguja. Los materiales, balanza de aguja o balanza construida, objetos del entorno, litro de leche, un kilogramo de harina, materiales desechables como cajas, bolsas, botellas plásticas, entre otros. Veremos la clase 3 y 4 de las páginas 123 y 124 del libro del estudiante y páginas 159 y 160 de la guía del docente. Niños y niñas, ¿ustedes han pesado su mochila? Les cuento que Ángela y Samuel calcularon el peso de la mochila. Ángela dijo, creo que pesa un kilogramo. Y Samuel dijo, creo que pesa menos que un kilogramo. ¿Cómo se puede saber el peso real de la mochila? Muy bien. Pesando en la balanza. Para pesar, la balanza se debe colocar en un lugar plano como la que observan en la mesa. Y la aguja debe estar en el cero, así como la que observan en esta balanza. En nuestras casas, niños y niñas, pesemos jugando. Vamos a jugar quién estima el peso más cerca del peso real de los objetos que están a su alrededor. Pesemos los objetos, escribiendo los datos en la tabla. El nombre del objeto. El peso de estimación y peso real. Recuerden, primero hay que estimar el peso de los objetos antes de pesarlos. Después vamos a comprobar el peso real con la balanza. Observemos la ilustración. ¿Cómo pesó los objetos Quique? Quique calculó el peso del diccionario. Dice que el peso de estimación es 2 kilogramos. Y escribe el dato en la tabla. Al pesarlo, descubre que el peso real es 1 kilogramos 800 gramos. También escribió el dato en la tabla. Estima el peso de la maleta. Él cree que pesa 750 gramos. Al pesarla, con la balanza, obtiene que el peso real es 780 gramos. Expresa el resultado comprobando que el diccionario, su peso real es 1 kilogramos 800 gramos. Es menos que 2 gramos de lo estimado. La maleta, su peso real es 780 gramos. Es más de 750 gramos del peso de estimación. Por lo que es necesario usar la balanza para medir el peso real de las cosas. Construya contrapesos de 1 kilogramos. Observen la ilustración. ¿Qué están haciendo la niña y el niño? Muy bien. Están llenando recipientes y los pesan. ¿Qué más observan? En los recipientes que están llenando y pesando, dice 1 kilogramos. Así es. Ellos están construyendo contrapesos de 1 kilogramos. Están pesando 1 litro de agua, que por cierto pesa 1 kilogramos. 1 litro de leche. En la bolsa, pesaron 1 kilogramos de harina, como podría ser 1 kilogramos de granos de arroz. Observen las cajas. ¿Qué más están pesando? Muy bien. 1 kilogramos de piedritas. 1 kilogramos de granos de frijoles. Como verán, se pueden pesar diferentes cosas para construir contrapesos de 1 kilogramos. Quique dice, Yo construí los contrapesos con arena, granos, piedras, etc. Ustedes, niños y niñas, en sus casas, hagan también eso mismo. Llenen recipientes, como cajas, botellas de plástico, bolsas, latas y prepárenos. Pueden ser con agua, piedritas, arena, granos de arroz, granos de frijoles, entre otros que ustedes tengan a su alcance y los pesan en la balanza. Recuerde que para que sus contrapesos queden bien construidos de 1 kilogramos, es necesario pesarlos con la aguja de la balanza que esté en el 0. Y también, rotule, escríbales 1 kilogramos, así como lo que observan en esta ilustración. Con los objetos que están en nuestro alrededor, encuentre los objetos que pesan 1 kilogramos, utilizando los contrapesos construidos de 1 kilogramos. Observen el niño y la niña, ¿qué están haciendo? Muy bien, están comparando con las manos los objetos que pesan 1 kilogramos. En una mano sostienen el contrapeso de 1 kilogramos y en la otra sostienen el objeto que están comparando su peso. El niño dice, yo encuentro calculando con las manos. Y la niña dice, todos estos objetos pesan 1 kilogramos. Ustedes allí en su casa, hagan lo que hace el niño y la niña. Comparen el peso con las manos. En una de las manos sostienen el contrapeso de 1 kilogramos y en la otra mano el objeto que estimará su peso de 1 kilogramos. Observen, ¿qué están haciendo la niña y el niño? Así es, encuentran los objetos que pesan 1 kilogramos, pesando con la balanza, usando el contrapeso de 1 kilogramos. Están comprobando el peso de los objetos que seleccionaron. Observen, que los platos de la balanza están en el mismo nivel. ¿Qué significa esto? Muy bien, que los objetos, su peso es real. Es de 1 kilogramos. Haga la siguiente tarea. Construya contrapesos de 1 kilogramos con botella de plástico o caja de cartón. Y juegue comparando el peso con las manos. Y después compruebe el peso con la balanza. Recuerde, para iniciar a pesar, debemos fijarnos que la aguja de la balanza esté en cero. Gracias por su atención. Les espero en la próxima clase. Siga cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Recuerden que la Secretaría de Educación de Honduras les quiere estudiando en casa. Recuerden que la Secretaría de Educación de Honduras les quiere estudiar en casa. Recuerden que la Secretaría de Educación de Honduras les quiere estudiar en casa. Recuerden que la Secretaría de Educación de Honduras les quiere estudiar en casa. Recuerden que la Secretaría de Educación de Honduras les quiere estudiar en casa. Recuerden que la Secretaría de Educación de Honduras les quiere estudiar en casa. Recuerden que la Secretaría de Educación de Honduras les quiere estudiar en casa. Recuerden que la Secretaría de Educación de Honduras les quiere estudiar en casa. Recuerden que la Secretaría de Educación de Honduras les quiere estudiar en casa. Recuerden que la Secretaría de Educación de Honduras les quiere estudiar en casa. Recuerden que la Secretaría en casa. Recuerden que la Secretaría en casa.